El Ángel de la Música Norteña Mañana nos peleamos, otra vez más por nada Si tú me lo permites, voy a pasar la noche con tu invento en mi cama Mañana me reclamas, las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un invento Mañana nos peleamos, con lujo de detalles Mañana muy temprano, me puedes olvidar y arrojarme a la calle Porque estás aferrada a inventarme un amante A mí me gusta bailar norteña con fan Con las mezclas machibonas del DJ Fuego Mañana nos peleamos, otra vez más por nada Si tú me lo permites, voy a pasar la noche con tu invento en mi cama Mañana me reclamas, las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un invento Mañana nos peleamos, mañana nos peleamos Mañana nos peleamos, con lujo de detalles Mañana muy temprano, me puedes olvidar y arrojarme a la calle Porque estás aferrada a inventarme un amante Mira, la clase dekeltino Música 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 Gracias por ver el video.